La Trinitaria, Génesis de la República De la redacción de Hojas Sueltas, preparadas por José María Serra, con miras a sensibilizar al pueblo para luchar por la libertad, surge la idea propuesta por Juan Pablo Duarte de iniciar una acción que sirva para un fin positivo, práctico y trascendental. No más humillación, no más vergüenza. Si los españoles tienen su monarquía española y Francia la suya francesa, si hasta los haitianos han constituido la República Haitiana, ¿por qué han de estar los dominicanos sometidos ya a la Francia, ya a España, ya a los haitianos, sin pensar en constituirse como los demás? No, mil veces no, no más dominación. ¡Viva la República Dominicana! La Trinitaria, Génesis de la República Duarte se dedica a enseñar a jóvenes como él y escoge el almacén de la ferretería de su padre en la Atarazana. Allí establece la primera escuela del patriotismo dominicano. Luego reciben también sabias enseñanzas del padre Gaspar Hernández en la escuela de Regina. Nueve miembros iniciarían las acciones organizadas. Se identificaría con un pseudónimo y un color. Y así Duarte era Aristides y su color era el azul. Cada uno tendría que buscar dos más, los cuales sólo lo conocerían a él, de manera que en caso de denuncia sólo correrían peligro dos, no el resto de los conjurados. En la Constitución de la Sociedad Trinitaria, ideada por Juan Pablo Duarte, estuvieron presentes, además de éste, Juan Isidro Pérez, Pedro Alejandrino Pina, José María Serra, Felipe Alfau, Jacinto de la Concha, Juan Epomoceno Ravelo, Félix María Ruiz, y Benito González. Aquella mañana memorable, 16 de julio de 1838, Calle Los Nichos, hoy Arzobispo Noel, frente a la Iglesia Rectoral, Nuestra Señora del Carmen, residencia de Josefa Pérez de la Paz, Doña Chepita, madre del Trinitario, Juan Isidro Pérez, Duarte desdobla el pliego que contiene el juramento y lo lee a sus compañeros. Todos comprueban su contenido y lo firman. En el nombre de la Santísima, Augustísima e Indivisible Trinidad de Dios Omnipotente, juro y prometo, por mi honor y mi conciencia, en manos de nuestro presidente, señor Juan Pablo Duarte, cooperar con mi persona, vida y bienes, habidos y por haber, a la separación definitiva del gobierno haitiano, y a implantar una república libre, soberana e independiente de toda dominación extranjera, que se denominará República Dominicana, la cual tendrá su pabellón tricolor en cuartos, encarnados y azules, atravesados por una cruz blanca, la república establecerá su correspondiente escudo de armas. Mientras tanto, seremos reconocidos, los trinitarios, con las palabras sacramentales, Dios, patria y libertad. Así lo ratifico y prometo ante Dios y ante el mundo. Si tal hago, Dios me proteja, y de no, me lo tome en cuenta, y mis consocios me castiguen, el perjurio y la traición, si los vendo. Allí, estos patriotas juraron, asumieron con el mayor sentido de responsabilidad, el compromiso de luchar, contra las hordas de Juan Pedro Boyer, quien había invadido el suelo patrio, el 9 de febrero, de 1822. Después de formular tan solemne juramento, cada uno obtuvo sangre propia, posiblemente de un dedo, y firmó, con esta tinta roja, símbolo de su propia vida, y dibujó, junto a su rúbrica, una cruz. Duarte, señalando la cruz, pronunció las siguientes palabras. No es la cruz signo de padecimiento, es símbolo de redención. Queda, bajo su égita constituida la trinitaria, y cada uno de sus nueve socios, obligado a reconstituirla, mientras exista uno, hasta cumplir el voto que hacemos de redimir la patria, del poder de los haitianos. Un pequeño, pero importante núcleo de patriotas llamados comunicados, se incorpora al movimiento. Francisco del Rosario Sánchez, Ramón Matías Mella, Vicente Celestino Duarte, Félix María del Monte, Tomás de la Concha, y Pedro Antonio Bobea, entre otros. Luego, se suman Antonio Dubergé, José María Invert, y Francisco Antonio Salcedo. Se retiene como primera comunicada, a Josefa Pérez de la Paz, doña Llepita, pues, fuera del grupo, sólo ella estaba informada, de esta reunión. Una vez fundada la trinitaria, como sociedad revolucionaria al fin, se otorgaron grados jerárquicos. Duarte fue nombrado general en jefe, de los ejércitos dominicanos, y director general de la revolución, y ya con esa calidad, nombró cinco coroneles, que fueron Francisco del Rosario Sánchez, Juan Isidro Pérez, Pedro Alejandrino Pina, Ramón Matías Mella, y Vicente Celestino Duarte. Discurren menos de seis años, y se materializó la idea, de Juan Pablo Duarte, sus compañeros trinitarios, y comunicados o adeptos. Dominicana, fuerte y valiente, Dios, patria y heredad, en la unidad, la fundación de la República Dominicana. Este documental ha sido realizado en los estudios de empresas radiofónicas, Barahona, República Dominicana. Voces, Wilson Gómez y Dalia Félix. Control Master, Robinson Vázquez Moreta. Música Música Gracias por ver el video.